hola muy buenas chicos bienvenidos aquí estoy alardeando de traje es de los últimos del pase de batalla la verdad que no pasa en la imagen se veía súper mega ultra chulo pero luego viéndolo de cerca no tanto la verdad sobre todo porque el cuello como se dan cuenta no está cubierto la máscara si está muy muy chula pero hasta ahí bueno chicos lo que nos atañe hoy es un vídeo sobre esta armita en el evento de nota de desahucio metal me salió esta bestia es un rifle láser cuádruple con 25 por ciento más de cadencia y 25 por ciento menos de costo en bats que tenemos por la web pues nada especial ya saben que mis will pues las llevo como las llevo a lo mejor llevan una cartita de pistola por ahí que se me cuela alguna cosita mal puesta pero es porque soy un desastre en general no solamente en la web pero bueno ahí está básicamente una web de comando un poquito enfocada crítico y vamos a tomar té dulce de multi fruta ahí tenemos todo segundo disfruta más 100 de daño crítico durante una hora vamos a empezar a ver qué es lo que hace es capaz de hacer este rifle al igual al principio no los sorprende pero vamos a hacer este vídeo un poquito más largo de lo normal y vamos a poder ver qué es o sea de qué es capaz bueno que empezamos vamos a empezar a intentar entrar a hueste guau miren cómo mata estos chicos en principio no se notará nada especial sí que se nota en los puntos de acción si pueden ir mirando la barra de los puntos de acción que bajan muy poco que tiene menos consumo de puntos de acción vale y pegas bastante fuerte los críticos bastante buenos vamos a empezar a probarlo en sitios cerrados y combate aquí estamos vamos a tomar un poquito con calma sé que sí que interesa poder ver el potencial de esta arma pero la vamos a probar en distintas condiciones vale tanto como estos enemigos como con otros bien como revienta chicos es que uno no pasó a tener sorprendido para estar bien esta arma estoy como la primera vez que utilicé un arreglador 25 25 ensangrentado pues algo así así estoy enamorado miren como revienta vamos a cambiar un poquito de escenario porque soy consciente que cueste pues lo tenemos muy trillado vamos a cambiar un escenario donde haya bastantes enemigos a ver qué es capaz de hacer esto sobre todo en bats porque es su especialidad bueno chicos cambiamos drásticamente de escenario estamos en el club de golf con estos señores son duros estos tipos me parece que no pero son muy duros aquí me van a corralar vamos a ver qué es sobre todo el tema de consumos de puntos de acción viene una enjambre miren estos chicos como pasando de uno a otro sí señores esto es un paso de la verdad que esta arma es un paso de trae por cargador 111 balas miren 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 aquí me matarán al final porque son demasiado o no qué bueno chicos qué bueno bueno ya pudimos vivir y pudimos ver que me encargue a muchísimos enemigos sin que se me agotará prácticamente la barra de puntos de acción al final cumplieron su cometido y me mataron vamos a empezar a matar algún enemigo más poderoso como lo iba a ser de otra manera empezamos con la reina mayerlac con esos 111 balas a ver si serán capaces de derrotar este enemigo tan duro como si fuera nada y me sobran puntos de acción qué pasó este chico qué pasó de esta arma para buscar a vemos bueno chavales aquí tenemos al mítico vemos a ver se me suele bugear aquí a ver qué pasa si no se hubiera no se hubiera pero igual lo vamos a destruir y visto lo que hizo con la reina mayerla pues no me imagino lo que era con vemos venga chicos vamos levántate no se aflojo o le costó un poquito pero bueno supongo que que estaba bugeado como vuela el tío súper rápido súper eficiente en bats esto es una auténtica locura vamos a probarlo fui yo que sé vamos a lanzar una nuclear chico vamos a probarlo con la reina pero primero vamos a probarlo con murciélago normal a ver cuánto me dura en la distancia tiene una distancia muy grande es bastante eficaz en bats muy eficaz en bats yo soy consciente que a lo mejor un ensangrentado un anti armor es mejor pero el tema es la munición esta arma tiene mucho más dps porque como saben yo no utilizo el glitch de la munición de hecho no sé ni siquiera si lo han parchado no he de comentar que estos son de los combates más duros que he tenido está en solitario aquí voy pum 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 pasando con la carta pum pum mire 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 465 daño y al suelo voy pasando con la carta pum 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 de uno a otro de uno a otro y es un paso te pero son duros la verdad bueno vamos a intentar matar esa reina mítica a ver si soy capaz o ver cuánto le hago daño sobre todo aquí estamos un poquito en el búnker señores a ver qué es capaz de hacer esto con todos estos robots y cambiamos drásticamente a través del escenario pero conveniente ver como esposa como como se comporta con distintos tipos de tipos de enemigos como ven los destruye el arma es muy eficaz chicos bastante eficaz ahí vamos contra esas torretas como las revienta súper rápido una gallas creo que era eso no me fijé muy bien simplemente apretó batú y un asaltrón a ver lo que me dura la torreta guau señores qué locura de armas qué locura de armas y si no es legacy no es un flamer del enclave no es un arreglador es un rifle láser con esto vídeo con este vídeo simplemente quiero que la gente se dé cuenta que en el juego hay armas a lo mejor yo sé que el que realmente juega mucho el falado sabe que esta arma no es para detener la subestimada sabemos que es muy buena y siempre lo hemos sabido y más ahora con el bufo que hubo de armas de energía pero hay gente que se cree que lo único que sirve en falado es una legacy y un arreglado o un arreglador bueno hay más opciones y este vídeo espero que sirva de prueba y espero que vean lo divertida que es esta arma chicos muy divertida vamos a ir directamente un poquito a ese combate épico magistral que tuve contra la reina calcinada y allá viene el misil señores bomba nuclear aquí estamos contra esta reinita a ver cuánto le metemos de daño soy consciente que es un reto complicado matar a este jefe solo sin utilizar un glitch y sin utilizar una legacy no es fácil vale para quien pueda pensar que sí que fácil mira ahí están los bufos que me estoy metiendo de dulce multifruta esta nuca cola cuánto una eso para los puntos afecta también algo de los puntos acción en menor medida pero afecta vamos a traerla soy consciente que es posible no 100% seguro que voy a morir bueno que estoy luchando como un titán 180 y pico de críticos llego a meter críticos hasta de 300 me parece vale lo vamos a ver en la parte que es donde tengamos críticos altos lo voy a parar 125 lo voy a poner en cámara lenta esto una labor titánica tío pero es un reto es un reto para mí la verdad a ver déjame resguardarme un poquito miren los críticos chicos en cámara lenta 2 260 280 254 de crítico es un verdadero paso de esta arma chico un verdadero paso de 254 vale básicamente los críticos son críticos de 254 y se mantienen mucho en el tiempo por el tema de los puntos de acción como ven tengo todavía ahora mismo no porque el jefe me lo consume mucho obviamente pero bueno vamos a seguir en esta misma línea metiéndose un montón de críticos a ver a ver qué somos capaces de hacer ahí creo que hay críticos creo que vino 254 vale vamos a seguir en esta línea luchando esto es un combate épico es muy épico gasto un montón de este impact aquí me molestan muchísimo los calcinados que hay abajo yo creo que me acabarán matando pero es que hay demasiado podría intentar hacerle frente le voy a intentar hacer frente de una vez con con mi mega ultra rifle láser miren esto chicos mire 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 a ver si no me matan una locura y así limpio un poquito y puedo y que vienen y puedo enfrentarme a la mamá de ellos que combate tan épico chicos estuve bastante rato la verdad pueden ir viendo el tiempo que le queda arriba estuve bastante rato para matarla pero al final no quiero hacer spoiler al final no sé si no se sabrá hasta el final del vídeo si la mate o no la mate si fui capaz de matarla con esta arma al final me costó un huevo y parte de otro disculpen la palabra pero cayó vale costó lo suyo 258 de crítico ahí está tuvo realmente complicado el combate chicos pero considero que el arma es muy buena muy buena sobre todo para el uso diario consume bastante munición yo creo que a la par que un arreglador más menos te metes en una operación de área así puede que te sea rentable pero te va a costar más farmear que por ejemplo a punto 50 vale a tener en cuenta chicos el rifle láser los rifles láser vale hay tenerlos en cuenta por son muy buenos están bufiados al igual que los que los tesla los gau's también los gau's tienen mucho menos dps pero bueno básicamente el rifle láser los de su variante de ultra cita no es nada bueno si de hecho se bugean muchas veces yo he cometido el error de comprar en tiendas rifles que creo que son láser por no leer completamente y tienen el color verde y cuando cambias a los de ultra cita como los que están siendo en pantalla deberían ser de color morado pero resulta que es que hay un bug que se mantienen así vale con lo cual nada hay que estar muy atentos los de ultra cita si es verdad que no valen mucho la pena pero los rifles láser sí y yo creo que están saliendo más fácil o sea per buenos control más fácil que los arregladores no sé si es mi apreciación si alguien sabe algo sobre probabilidades de respawn o probabilidades de que te toque alguno bueno que lo diga en los comentarios y si nos enteramos todos bueno chicos básicamente este ha sido todo el vídeo gracias por verlo hasta el final y nos vemos por el yermo adiós